Hola, 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 hola. El sangre es picolero, y el estilo va a ser así. Picolero, por ejemplo, yo que he grabado señalando a Lola. Lola, se abran a la guía, y entonces Marcelo y Lola, se movían, pero yo tengo que hacer, Si yo lo hago primero, ella es 60. ¡Venidio! ¿Venidio? ¡Que más pareja! ¡Vitoing! ¡Ahah! ¡Alejecito! ¡Alejante con la perda! ¡Sí, claro, le championship! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!